Que onda, que rollo carnales, como andan, espero que todos se encuentren muy bien En este caso vamos a conseguir lo que es la MP40 amarilla Pero déjame decirte que después de consultar a la página oculta Su cuenta fue creada exactamente el 16 de octubre del año 2018 ¿Quién los amigos a mi mid? Esta cuenta fue creada exactamente el 29 de marzo del año 2018 ¡Youtrocrats! ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Estoy cansado jefe, cansado de tanto viajar solo como un gorrión ¡Milocos! Antes de comenzar quiero contarles que pude recuperar mi cuenta ex gran maestro de Free Fire Que tiene chaquetas heroico veterana y mucho más Si la quieres la voy a sortear en unos días por mi Instagram Así que después de ver el video, ahí te espero Ahora si mis locos, vamos al grano Y es que he descubierto una página oculta en el que te permite saber en que fecha exacta fue creada Tu cuenta de Free Fire Es por eso que el día de hoy empezaremos esta serie Descubriendo en que fecha fueron creadas las cuentas de los influencers más virales del Free Fire Amor, mira tus diamantes Si quieres que traiga una versión de chacalitas influencers Para saber cuándo comenzaron a jugar Solamente déjate un like para sobrepasar la pequeña meta de los 10.000 likes Así que mi loco, agárrate duro Porque vamos a comenzar Caso 1 Bueno cracks, antes de comenzar Quiero decirles que este video está ordenado Del influencer menos veterano al más veterano mi loco Es por eso que vamos a comenzar con Sol Zuko El tiktoker más grande de todo Free Fire Donde su video mi loco, su primer video Fue publicado el 26 de julio del año 2021 En la actualidad en su plataforma Cuenta con más de 18 millones de seguidores Y en Youtube cuenta con más de 8 millones de seguidores Donde su primer video fue El 25 de agosto del año 2020 Que onda, que rollo carnales, como andan Espero que todos se encuentren muy bien En este caso vamos a conseguir lo que es La mil diamantes ahora mismo Así es chicos Hemos comenzado de una manera muy impactante Ya que soy Zuko, es un creador muy veterano mi loco Y es por eso que primero les voy a mostrar la cuenta de Zuko Ok chicos, esta es la cuenta oficial La cuenta principal de Zuko Ustedes lo miran y dirán Tyson de repente esa cuenta mi loco Lo ha creado recién hace un año O hace dos años atrás Pero déjame decirte Que después de consultar a la página oculta Su cuenta fue creada exactamente El 16 de octubre del año 2018 Un total de 4 años, 9 meses y 21 días Desde su creación Uy mano, cuánto vale esta cuenta parce Déjenme decirle mis locos Que yo pensé que este jugador era del 2020 Pero no mi crack Juega desde el año 2018 En su cuenta principal Es por eso que solamente tiene 9 dígitos en su ID Y la buena noticia Es que este gran creador de contenido Todavía está super activo al día de hoy Y como dice su descripción Vamos por los 10 millones ya En su página de YouTube Así que mi loco De esta forma Comenzamos con uno de los tiktokers O mejor dicho El tiktoker más grande De todo el Free Fire Que onda, que rollo carnales Como andan Espero que todos se encuentren muy bien En este caso vamos a conseguir Lo que es la MP40 amarilla De una vez Que hermosura Ahora si chicos Ha llegado el momento de continuar Pero mi loco Deja tu like Porque si no Voy a llamar a mi tía Juana Juana, pase el fierro Ahora si chicos Ha llegado el turno De un YouTuber Muy querido por todos ustedes Vamos a hablar de Golemcito El rey del entretenimiento Con más de 11 millones en YouTube Su primer video Fue el 22 de junio del año 2018 Titulado Free Fire con Fe En Gamarra Rico Ha llegado el momento De buscar la cuenta de Golemcito Mi locos Para contarles En que fecha Fue creada su cuenta oficial De este YouTuber Amigos Esta es la cuenta oficial De Golemcito Ya no forma parte Del programa de influencers Hace 3 horas Que se ha conectado chicos Y si lo inspeccionamos Pues mi loco Aquí lo tenemos Mi crack Algo muy triste Que me doy cuenta Es que ahora Esta vestido como chacalita Pero no solamente eso Ya no tiene su clan Su clan se llamaba 7 pecados Y que solamente Los más veteranos Se van a recordar Mi loco Ya no juega Ni una sola partida En la actualidad Y miren chicos Les quiero contar Que esta cuenta Oficial de Golemcito Que algún día Fue parte del programa De influencers Fue creada Exactamente El 15 de julio Del año 2018 18 Hace 5 años Y 24 días Ay que bonito Esto quiere decir Que su primer video Mi loco Lo hizo con otra cuenta Quizás con una cuenta De invitado Y ya cuando vio Que tenía muchísimo apoyo Un mes después Se creó oficialmente Esta cuenta Mi loco La que tenemos por aquí Hace más de 5 años El youtuber Golemcito Está en este juego De Free Fire Estamos en Free Fire Señores Un juego genialazo Y maravilloso Que mucha gente Me lo recomendó Ya que mi computadora Es una caca Y apesta totalmente Y no le corre Con las gustas Del San Andrés Y Bujerito Ahora si mis locos Ha llegado El momento De continuar chicos Con un youtuber Más conocido Como Don Gato Estamos hablando De Tedonato El youtuber Con más suscriptores De todo el juego De Free Fire Que al día de hoy Cuenta con más De 33 millones De suscriptores Fue el referente Principal Para que muchos Se animen a jugar Este videojuego Su primer video Fue el 6 de mayo Del año 2018 Y me llamo Tedonato1m Lo que significa Un millón Porque falta poco Para llegar al millón De suscriptores No sé sinceramente Ni cómo jugar Supongo que es aquí Donde dice Iniciar en solo Aquí viene uno Y ya matamos a uno Cracks Ya matamos a uno Y cómo recargo Aquí hay uno Y Lo matí Cracks Lo matí Pongo esta Muerto Muerto Vamos ¿Qué es esto? Gané mi primera partida A la primera ¿Qué? 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 ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Dónde estará Perry? Aparte de compartirle Su primer video De YouTube También estamos compartiendo Cuando fue su primer video De TikTok Mi loco Datos curiosos Datos muy picantes Datos muy misteriosos Es por eso Mi crack Que aquí tenemos La cuenta Del famoso Donato La cuenta oficial Y que hasta el día de hoy Este jugador Todavía sigue estando Súper activo Yo creo que esta cuenta Mi loco Es una de las cuentas Más valorizadas De todo este videojuego De Free Fire Dinero 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 Aprende algo Dinero Nivel 70 Donato Más de 23 mil likes Que su cuenta Tiene 9 dígitos Ok mi loco Pero miren chicos Insanísimo Ahora si chicos Vamos a dar El dato Que todos están esperando Tyson Cuando fue creada La cuenta de Donato Chicos Quiero decirles Que fue creada Exactamente El día 4 de mayo Del año 2018 Simi Cracks Después de solamente 2 días Hizo su primer video En Youtube Hace 5 años 3 meses Y 5 días Desde su creación Así que mis locos Ahora ya lo saben La fecha exacta En que año Y en que fecha Y en que mes Fue creada Fue creada La cuenta Del youtuber Más grande De todo El Free Fire Vamos ¿Qué es esto? Gané mi primera partida A la primera ¿Qué? 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 ¿Qué coño? ¿Qué? Caso 4 Ahora si chicos Hemos llegado A un caso Especial Mi loco Pero espero que todos Hayan podido dejar Su manito arriba Para poder traerles La segunda parte De este gran video Quiero contarles ahora A un youtuber Amigo Que es muy querido En el año 2023 Estamos hablando De Dejavu Mi loco Uno de los youtubers Más apoyados Que recientemente Cuenta con un millón Y medio de suscriptores Muchos lo conocen Con su outfit De la barbita Pero pocos Saben que tiene El Sakura Y que su primer video Fue el 20 de noviembre Del año 2020 Dos contra uno Vamos a darle Chupame de este lado Decía A ver si no Termina por llegar De manera Contente también El Fibale Que llamó Cielo A los dos Lo mandó A Mimir Bro Cielo Amigo A Mimir Momento de complica Y esa ropa regalada O sea la regalada En el pase bulla A ver A ver Epa 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 Ok Yo no soy como tú Me estoy adueñando Del propio YouTube Si no quieres mandar A mí Miren el chat Llamas día a Dejavu Cabezón Piquidiquidú Si me transformo Soy el Calle Blue Ustedes tienen que Dame piles Yo no voy a cambiar Más si tú Tú Seguro mis editores También ya le pasaron El dato De cuándo fue Su primer video De TikTok Hermanos Así es mi loco De repente Tú lo conociste A este jugador Llamado El Rey De la M1014 Aquí lo tenemos Mi loco La cuenta De Dejavu King Hace 3 horas Mi loco Este crack Siempre suele estar Con su off De la barbita Pero en este momento Tiene el Sakura ¿Cuándo será ¿Cuándo será la fecha Exacta que ha creado Su cuenta? ¿Cuánto tiempo Habrá pasado Para que se anime A ser un creador De contenido De Free Fire? Esa es una excelente Pregunta Pues vamos a descubrirlo Ahora mismo Porque es nivel 69 Solamente tiene 8400 likes Tu cuenta Tiene 9 dígitos Mi loco Todavía No forma parte Del programa De influencers Pero ahora Les dejo El gran dato Chicos Esta cuenta Fue creada Exactamente El 29 de marzo Del año 2018 Así es crack Si lo traigo Al canal Este caso Chicos Es porque Es el youtuber Creo que Más veterano Mi loco Más antiguo Donde ha creado Su cuenta Un total De 5 años 4 meses Y 10 días Desde su creación Así es chicos Y gracias amigo A saber La fecha De su creación Pues quiero contarles Que me he quedado Muy impactado Ya que después De 2 años Jugando Free Fire Recién Este youtuber Se animó A subir contenido Y que ahora Todos lo conocen Como el rey De la M10 Como dice En su descripción Por el respeto A la M10 Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho Este gran video Que hice Para todos ustedes Espero que puedan apoyar Dejando su like Y suscribiéndose Para traerles La segunda parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!